Si alguna vez vieron supervivencia al desnudo en la Selva Lacandona, pues aquí estuvieron 21 días. Ahí está, su choza, y bueno, ellos tenían más de más y nada menos que este río por acá, dice Lalo que aquí pasaron 21 días esta producción y que ahí dormían, y ellos los cuidaban en las noches y en los días para que no tuviesen ningún percance, supervivencia al desnudo. ¡Gracias!